Yo tengo un parado. No, ¿te vas a quitarlo de esto? ¿Te sigo? ¿O no? No, si te pregunto. ¿Qué te mata? ¿Qué más te tiras ahí? ¿Qué más te tiras ahí? O sea, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Allá no? ¿Así? No, allá. ¿Y así ya te tiras? Una vez. O sea, me voy a tirar y lo vuelvo a ver. ¿Qué más te tiras ahí? ¿Ese es que ustedes? Quédate el lien pues Pero avisa Bájate más cada vez wey Bájate más cada vez wey Una, dos, tres Una, dos Una, dos, tres De ese perro salió ¿Está bien? Una, dos, tres Hay que contar Una 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 Ahí va No De allá pero para Pegada que hace la cascada Una 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 Cuéntale, cuéntale. Cuéntale, cuéntale. Me da miedo, güey. ¡Tocaste! Dale, Willy. Yo no le tiré tantas pilas. Dale, dale. Ya me dé pila. No haces culón. La vida se tiró, eh. ¡Cula! 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 Gracias.